¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de lo más importante de la jornada en su segmento de noticias en un minuto. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior notificó a la Universidad de Guayaquil el cierre de 23 de sus extensiones. De las 44 extensiones suspendidas en todo el país, la mayoría pertenecen a esta universidad. Cerca de la medianoche de hoy se realizará el lanzamiento de Pegaso, el primer satélite ecuatoriano que llegará al espacio. El pequeño satélite de 10 centímetros de diámetro podrá identificar en video fenómenos como tormentas solares o lluvias de meteoritos. En Guayaquil, un camión de cervecería nacional se incendió en el interior del túnel que atraviesa el Cerro San Eduardo. El incidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana. Personal del cuerpo de bomberos controló el siniestro que no dejó heridos. El desempleo en España alcanza la cifra más alta en medio de la crisis. Más de 6 millones de personas están sin trabajo y sin expectativas de recuperación en el corto plazo. Por ello, miles de españoles salen a las calles a protestar. No se olvide que lo más importante de la actualidad informativa lo encuentras siempre en ecuavisa.com. No se olvide que lo más no te olvide que la primera causa Gracias.